Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...de la banda y titularla Inquebrantable. Escuche lo que dijeron. Pusimos atrás sus dichos y uno de sus dichos, ella misma se dijo, soy un breakable, soy inquebrantable. Y lo leo y me encanta, porque tal vez tomó un tiempo para creerlo, pero al final ella supo, sí soy inquebrantable, no porque ella es prepotente o se cree mucho, sino porque uno tiene que hablarse palabras positivas. Y era, Jenny es la mejor en eso. En cualquier momento en su vida, aunque estuviera llorando, o va a reír o se va a decir palabras positivas. Y ella decía, ahorita estoy mal, pero mañana estaré bien y soy inquebrantable. Y sí, hasta el final lo es. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.